Como país, hemos ido caminando juntos hacia la construcción y acceso de nuevas y mejores oportunidades de la mano de las industrias que se han convertido en catalizadoras de empleos para los dominicanos y dominicanas, mejorando su calidad de vida, brindándole seguridad económica y aportando al desarrollo social de nuestro país. Más de 300.000 nuevas oportunidades que se traducen en que la industria es igual a empleos. En el gobierno del presidente Luis Abinader fue declarada como prioridad nacional para apoyarlas y así alcanzar la plena recuperación económica del país. Han sido las grandes protagonistas en la recuperación, crecimiento económico y generación de empleo en nuestro país, representadas en cada rostro dominicano, que con su labor y esfuerzo han hecho un aporte importante en el desarrollo de la nación, superando los retos que nos ha tocado enfrentar. La industria dominicana tiene nombre y apellido y eres tú. La industria dominicana tiene nombre y apellido y eres tú.